... Al ritmo de Karma Cadabra daba inicio la barra libre de la mar... ...como cada miércoles de este festival... ...los siete conciertos de toda la jornada son gratuitos... ...miles de personas han inundado un año más la ciudad... ...a las diez de la noche arrancaban los conciertos junto al Baddel... ...con el puerto como escenario... ...tres grupos animaron a la gente a bailar hasta entrada a la madrugada... ...Issio y Dado Sam fueron los primeros en presentar... ...sus ritmos jamaicanos de electrónicos... ...también, 57 Soul, una de las bandas del momento... ...deleitó con sus canciones a un público muy animado. Para terminar la noche Iner Circle despidió al compás de Riggi Bailes... ...un quinteto de los más representados del mundo... ...puso el broche de oro a la larga jornada de conciertos. Son muchos artistas reconocidos los que pasarán por los escenarios... ...durante los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!